Quiero tener tu corazón Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado No quiero hablar de tus niños que están tan desamparados No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados Quiero buscar un camino que no se encuentre embarrado No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo No quiero hablar pero hablo y empiezo a estar ya cansado De muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados Quiero tener tu presencia, no quiero que estés a mi lado No quiero que des la espalda, quiero tener tu presencia Hay que tomárselo en serio, no basta de palabras Quiero tener tu presencia, busquemos remedio Vamos a hacer el camino, quiero tener tu presencia Con decisión y coraje Quiero tener tu presencia Y pensar que el viaje Quiero tener tu presencia Llegué a su destino Quiero tener tu presencia Quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha Si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha Si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha